La justicia penal retomará la denuncia contra el presidente Tabaré Vázquez e integrantes del Poder Ejecutivo por hechos con apariencia criminal en el contrato entre el gobierno y UPM. Vamos a conocer más detalles con el abogado denunciante Gustavo Salle. Buenos días, Salle, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo le va, doctor? Antes de entrar en ese tema quería felicitarlo, no sé si está cobrando derechos de autor, o puso un puesto en Piriápolis porque el domingo se usaron remeras con inscripciones de sus frases. Sí, efectivamente. Ahí la directora municipal, Fabiana Goyeneche, está usando esa frase que es suya, de su autoría. Patota homo lesbo comunista. Y yo hice un loguito, mire, con la voz de la Cruz. Una ideología que históricamente combatió y asesinó homosexuales y lesbianas, lo que es el cambio de la historia. Esos adolescentes culturales todavía pesan en la Rusia de hoy con leyes que... Efectivamente. Si hubieran gente que se saca en Uruguay, diríamos que son... Efectivamente. Y otra cosa muy paradójica, que los grupos homosexuales reciben financiación de los aparatos elitistas corporatocráticos internacionales. Uno de los principales colaboradores de la ideología de género es el banquero Paul Singer, que llevó contra las cuerdas al pueblo argentino con la deuda por los bonos, ¿verdad? Porque es dueño... Los fondos buitres. Es dueño de un fondo buitre. Y su hijo es homosexual, casado, en Inglaterra, y por lo tanto colabora mucho con todo lo que es la ideología de género. Bueno, pero como está tan de moda lo de los derechos de autor, corresponde... Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Vean, bueno, se vino con tres millones de papeles, vemos por allí. Y el fiscal Luis Pacheco va a llegar adelante a esta investigación ante la jueza Beatriz Larrea. ¿Usted va a ratificar todos los datos de la denuncia? Y aportar muchas cosas más. Este contrato, ROW-UPM, es una pieza obscena de ilegalidad, antijuricidad e indicio de criminalidad. Con este contrato deberíamos invertir la interrogante normal que se le efectúa a un denunciante. ¿Cuáles son las ilegalidades que usted ve? Aquí, en todo caso, le tendríamos que preguntar al presidente de la República, ¿cuál es la legalidad, doctor Vázquez, que usted ve en este contrato que fue el promotor principal? Este es un contrato promovido directamente por el doctor Vázquez. ¿Eso es un contrato o es una expresión de deseos de lo que va a suceder en futuro? A ver, quisieron hacer un contrato, pero desde el punto de vista de la técnica jurídica de las obligaciones y de los contratos, es un verdadero mamarracho. Que además, por lo que define nuestro artículo 1253 del Código Civil, en realidad es inválido. Porque fíjese, el Código dice, la validez y cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contrayentes. Artículo 1253. Y vea que, paradójico, En el capítulo 4 de este contrato, denominado cronograma, en el punto 4.3, se dice lo siguiente. Las partes reconocen y acuerdan que la decisión final de inversión de UPM, sobre si procede o no con el proyecto de planta de celulosa, quedará sujeta a la sola discreción de UPM, aun cuando cada una de las condiciones necesarias haya sido satisfecha y el contrato complementario haya sido suscripto. ¿Qué significa esto, amigos? Complementado con la cláusula 2 de este contrato, que también es muy importante, y permítanme que haga referencia a la misma, porque los amigos televidentes, obviamente este contrato es difícil, que en su gran mayoría lo lea. Fíjense que en el capítulo 2, los proyectos de ROW y UPM, que en realidad son las obligaciones que asume cada una de las partes, en realidad solamente el ROW, en el 2.1.2 dice, ROW reconoce y conviene en qué es intención llevar a cabo el proyecto ROW, y el proyecto ROW significa el proyecto ferroviario, el proyecto de viaductos sobre la rambla, el proyecto vial, los trabajos de dragado, los trabajos de electricidad, y cualquier otro proyecto. ¿Eso está especificado ahí? Sí, sí, está acá, lo estoy leyendo. Ah, todo, pa. Sí, todo esto nos obligamos a hacer de antemano. De antemano. Y luego viene esta cláusula. ROW reconoce y conviene en qué es intención llevar a cabo el proyecto ROW, independientemente del proyecto UPM. A ver, amigos, hacemos la vía entre Paso de los Toros y Montevideo, gastamos cientos de millones de dólares, si no miles, y UPM, después de haber supervisado esa obra, después de ver cómo los uruguayos le quitamos a todas las necesidades que tiene el pueblo uruguayo, que son muchos recursos, para asignarlos a este proyecto, ROW UPM dice, no invierto. Y no tiene la más mínima responsabilidad. Pero el ministro Rossi dijo que aunque no estuviera UPM, es necesario reformar el ferrocarril y hacer algunas obras de infraestructura en materia de ferroviaria. Permítanme que le recuerde al pueblo uruguayo, contestando, Vázquez, Astori y Rossi. Ese era el equipo del contrato de Pluna con Lit Gay. Ese era el equipo en el que Danilo Astori decía que las cosas que empiezan bien terminan bien. Y hace pocos días veíamos cómo una chata llevaba las cosas que empezaron bien, la chatarra de Pluna. El problema con UPM, amigos, es que la chata, en este caso, con este contrato criminal, se lleva al Uruguay entero. ¿El secretismo tiene algo que ver también en la denuncia? Muy aguda. La oposición decimos que se quejaba de eso. Muy aguda, muy aguda su precisión. Te agradezco, doctor. El secretismo es un indicio de la obscenidad, de la vergüenza de este contrato. Pero además, el secretismo es fundamentalmente antidemocrático, arbitrario y fundamentalmente una cosa, amigos, irrespetuoso. Es faltarle el respeto al pueblo uruguayo. Porque además, la contratación pública está regida por normas constitucionales y legales que fueron absolutamente vulneradas por todos los protagonistas de este hecho con apariencia criminal. Doctor, ¿por qué todas estas denuncias que usted hace con esta fuerza y cuando habla incluso del secretismo y Pablo mencionaba que la oposición no ha querido ser informada y se ha quejado de la falta de información? ¿Por qué la oposición no comparte esta postura y dice que esto es ilegal y va hasta el fondo como usted en este asunto? La oposición denunció Pluna cinco años después de la denuncia del doctor Salle. La oposición denunció ANCAP cuando es parte del problema porque tenía directores en ANCAP tres años después del doctor Salle. Ya vendrá el momento en que la falsa oposición porque en lo estructural es colaboracionista de este gobierno denuncie lo que está denunciando el doctor Salle. Pero no teme doctor que por esto ahora si se cae lo de UPM se lo responsabilice de que haya caído la inversión? ¿A mí? Sí. Pero perdón no es un problema de responsabilidad es lo que quiero es más a mi costo voy a viajar a Finlandia para poner en conocimiento de la actuación con apariencia criminal de los directores de UPM con respecto a nuestro gobierno. Yo quiero ser claro en lo siguiente todo este toda esta pieza obscena pornográfica de ilegalidad es indicio de que ha habido un estímulo espurio de los directores de UPM al presidente Vázquez. Una coima. Efectivamente yo presumo que hay coima de los directores de UPM a nuestro presidente el doctor Tabaré Vázquez por eso esto es una denuncia entre otros fundamentalmente a nuestro presidente por entender de que recibió coima. Pero habla de negocios clandestinos de coima de constitucionalidad de ilegalidad ¿cuándo va a viajar a Finlandia con estas presuntas afirmaciones? Porque en realidad usted lo afirma. Correcto. No ha habido un solo académico que defiende este contrato y además el desafío lo hago que aparezca aquí alguien que defiende este contrato. A mí me gustaría ¿el gobierno lo defiende? No. Polemizando no. Ah. No, polemizando no. Lo defiende en sus cadenas de radio ¿verdad? En sus monólogos en sus actos donde se habla por ejemplo de desestabilizar los desestabilizadores del pasado hablando de desestabilización del presente. Este es un contrato desestabilizador de la democracia porque se vulnera el artículo 168 de la constitución porque se vulnera el artículo 33 del TOCAF porque se vulnera la licitación pública internacional que es garantía de transparencia de competencia de probidad en el gobierno y en la administración pública. Esto es desestabilizar lo que tiene que entender el doctor Miranda. Si su padre un enjundioso civilista viviera por supuesto que lo tendría aquí a mi lado luchando contra este contrato vendepatria este contrato obsceno este contrato coimero desgraciadamente no está. ¿Cómo va a actuar la justicia? ¿Cuál es el proceso de archivar? Muy bien. Ya lo hizo, ¿no? Muy bien. Va a archivar. Ahora desarchivó porque vamos a recordar la gente que pasó usted presentó la denuncia había un archivo y presentó otro escrito ahora con el fiscal de Ana y se desarchivó por la historia. Correcto. Quiero efectivamente destacar que en este momento nos acompaña el ex fiscal de Ana que en una actitud digna y valiente no estuvo dispuesto a aplicar el código también inconstitucional inmoral criminal que es el nuevo código del proceso penal y que es un desastre ustedes ya tienen las noticias. Los acompaña en esta nueva denuncia en el desarchivo. La historia brevemente fue así. Cuando comienza la negociación secreta con un sentido profundamente republicano y democrático yo digo no negociación secreta cuando lo que está en juego son los bienes del Estado de ninguna manera y allí denuncio y el fiscal dice que no hay mérito para investigar ni siquiera ese tipo de negociación lo respeto pero después la presidencia de la república publica la pieza esta obscena pornográfica entonces nosotros nos presentamos porque conjuntamente con la publicación tomamos conocimiento que el economista Andrés Masoyer número 3 del Ministerio de Economía se aparta de la negociación diciendo que no quiere ser cómplice y la palabra cómplice tiene un significado penal partícipe de un delito y el economista Masoyer es un universitario por lo tanto sabe cuando utiliza determinado término en función de esos elementos nos presentamos nuevamente y el fiscal valorando esos elementos probatorios desarchiva y nos convoca a la ratificación de la denuncia yo padezco una confusión por el cedulón que me llega porque el cedulón dice dispones del desarchivo de estas actuaciones recibase las declaraciones peticionadas entonces como yo había formulado la petición de Andrés Masoyer yo pensé que en realidad se estaba accediendo a mi petición citar a Masoyer pero se estaba accediendo a la petición del doctor Luis Pacheco que antes de citar a Masoyer quiere la ratificación del denunciante ¿no fue un buen gesto de la justicia este? fue un gesto muy modesto ante la magnitud del hecho con apariencia criminal entonces tú me preguntabas ¿qué va a pasar? y yo les adelantaba se va a archivar ¿por qué se va a archivar? porque en nuestro país como siempre lo digo cuando vengo a este programa se ha instalado con la colaboración del partido nacional del partido colorado y del partido independiente obviamente propuesto por el gobierno una maquinaria de impunidad una maquinaria de encubrimiento de estos delitos que es la fiscalía general por lo tanto el hecho de que se promueva una investigación es importante porque entre otras cosas permite esto que el pueblo se vaya enterando de cosas que de no ser así no estarían en su conocimiento pero la decisión final ya está dada se va a archivar bien ¿cuándo viaja a Finlandia? en mayo bien hablaremos lo van a recibir ya ha pedido entrevistas estoy haciendo los contactos con el periodismo por supuesto no con el gobierno ni no es tampoco interés mío ir a hablar con quien colmió el presidente que es UPM lo voy a hablar con el pueblo finlandés a demostrarle cómo procede porque ellos tienen particular mirada ciudadana en cuanto a cómo proceden sus corporaciones muy bien Gustavo Sallén muchas gracias gracias por haber venido al contrario muchas gracias